Yo puedo tener muchos errores políticos, de decisiones de mi vida, pero en ningún momento he cometido un delito. ¿Nunca has robado? Jamás, jamás. Estar en política es bien difícil. Le corrijo, hacer política con millones de empresarios es lo más fácil del mundo. ¿Qué tiene que decir a eso? Diego quiere intentar también la presidencia para así lograr inmunidad y escapar de prisión. Falso. ¿Qué tiene que decir a eso? Ahora, tú acabas de decir, yo quiero tener la oportunidad de hacer algo por mi país. Cuando tú has, hace mucho tiempo que puedes hacer cosas por tu país, ¿qué tiene que decir a eso? Y yo creo que ahí cometí un error. Pero cuando tu mamá salió a decir eso, ¿qué fue lo que tú le dijiste? Fui a hablar con ella y en ese momento nosotros dijimos, mamá, pero eso no es cierto. Pero, por ejemplo, también te hemos visto separarte, desligarte completamente de tu padre. No me vinculen, él tiene sus errores. Es más, ni siquiera lo pienso indultar. Luego, ahora sí. Entonces, esos cambios que tienes, no quiero a mi hermano. Ahora sí. Entonces, ya he pasado por todo, lo he intentado todo. Estoy poniendo todas mis caras, pero la gente ya le vio la verdadera cara a Keiko. Y por eso es que muchos no creen en ti. ¿Qué tiene que decir a él? Durante los años que él ha estado en prisión, siempre lo he ido a ver. Que tu afán de poder, no de hacer algo por el país, porque creo que la gente que no te cree, es precisamente porque no te ve como alguien que quiere llegar a un puesto para hacer algo. Porque ya lo has tenido y ya hemos visto lo que has hecho. Ya me dijiste en qué has estudiado. Si yo te pregunto, ¿en qué has trabajado? He trabajado como Presidenta de Fuerza Popular, he sido Congresista de la República. Pero ser Presidenta de Fuerza Popular es un trabajo. Te muestro su talento con el baile. A ver, la marinera. Eso. ¡Eh! 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 ¡Hay que hacer de todo! ¡Me muero! ¡Eh! 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 Si, por ejemplo, tú hubieses cumplido tu palabra, que dijiste que en el 2021 ningún Fujimori iba a postular a nada, pero sin embargo lo estás haciendo. Si en verdad hubieses cumplido tu palabra y no participarías de esta elección, ¿por quién votarías? ¿Por qué o por el camino? Dale, Keiko, no arrugues. ¿Pero qué creías tú, que venías donde Mami la huertas? Ya, mi amor. Bueno, ahí está.